Hola amigos, este es un nuevo video corto, que es complemento de los videos largos donde yo muestro mis obras pictóricas de esta última época pictórica, la sexta época. En este video corto voy a comentar sobre colores, los colores que yo uso. Primero quiero agradecer a todos los nuevos suscriptores que se están suscribiendo al canal y les pido que se suscriban, que hagan clic en la campanita para recibir notificaciones, estoy grabando muchos videos y pintando mucho, y pedir también que hagan comentarios. Yo permito todos los comentarios, YouTube me da la posibilidad de retener el comentario para examinarlo, bueno, control. No, yo elijo la opción que me dice permitir todos los comentarios, entonces permito todos los comentarios, incluso todo lo que me puedan opinar en forma negativa, que no les guste, pónganlo. Yo leo todos los comentarios, escucho todas las opiniones y no me molesta para nada que me critiquen o incluso que insulten. Hay gente que quiere insultar, después le preguntaría por qué me insulta. Bueno, yo soy una persona que me gusta reflexionar. En mi canal habrán visto que hay muchísimas reflexiones y tengo un sentido del buen humor. Pienso que la vida es corta y... Bueno, no hay que enojarse tanto, hay gente que se enoja. Bueno, yo no me enojo, así que hagan todos los comentarios que quieran. En este video corto voy a hablar sobre el color negro. En mis primeras épocas pictóricas yo le usaba mucho el color negro. Bueno, en esa época usaba el negro marfil y el negro humo o negro de huesos, los dos. Y lo usaba mucho en los cuadros. Después empecé a estudiar a fondo técnicas pictóricas y casi todos los pintores dicen que no hay que usar el negro. Bueno, entré en esa variante de no usar el color negro. Y como color oscuro usaba el azul ultramar oscuro, el tierra de sombra natural y le ponía... Bueno, prácticamente en mi tercera, cuarta y quinta época lo usaba muy poco. En la quinta época un poco más. La mayoría, el que está viendo este video y ve otros pintores, las opiniones de otros pintores, la mayoría dicen que hay que usar el color negro. Bueno, yo he llegado a la conclusión, después de muchas reflexiones, de muchos estudios, de investigación y pinté muchos cuadros, pinté muchísimos cuadros, he llegado a la conclusión que es un grave error decirle a los estudiantes, poner en los videos, no usen el color negro. Para mí es un grave error. Y volví a usar el color negro. Y ahora utilizo el negro marfil solamente. No uso el negro de humo ni el negro de huesos. Solamente el negro marfil. Y también uso una combinación de tierra de sombra natural con azul ultramar oscuro, que me da un negro bastante intenso. Las dos formas, el negro marfil y esta combinación de colores. Con los cuales obtengo grises distintos. Y lo estoy usando, de ambas formas, el negro marfil, en mi sexta época pictórica. He llegado a la conclusión, que es un gravísimo error, no usar el color negro. Recomiendo el negro marfil, yo uso ese color. ¿Cómo será la contra que le hicieron los pintores? Que en la mayoría de las cajas de colores, al óleo, el negro marfil viene en pomito muy chico. Muy chico. En cambio, los otros colores vienen en pomos medianos más grandes. Porque se hizo... Se popularizó el no usar el negro. Bueno, yo digo que uso el negro marfil. Y lo que dije antes, la combinación de azul ultramar oscuro con tierra de sombra natural. Y... Yo uso el negro. Es muy útil. No solo para hacer sombras. Es un color fundamental. Lo digo con mucha investigación. Y después de pintar muchísimos cuadros al óleo. El negro es un color fundamental. Que hay que tener en la paleta. Y que hay que usarlo. El tema es cómo usarlo. Por eso, muchos pintores, que dan clases vía internet, dicen que no hay que usarlo. Porque hay que saber usarlo. Saber usarlo tampoco es una gran investigación que hay que hacer. Yo diría que usarlo como cada pintor lo sienta. Se puede usar para crear profundidad. Es muy útil para crear profundidad, para crear distancias en un cuadro. Y es muy útil para completar en los cuadros, en las pinturas, cualquiera sea la escuela que uno practique. El impresionismo, el expresionismo, el surrealismo, la abstracción. Con cualquier escuela, la clásica, la académica, conviene pensar bien dónde se va a colocar ese negro y qué efecto, y una vez colocado, qué efecto produce. Ver bien, y si expresa lo que queremos, la colocación del negro en la obra, si expresa lo que queremos decir con nuestra pintura. Bueno, con respecto al color negro, lo voy a hacer corto a este video, yo recomiendo usarlo. Tener en la caja de colores el negro marfil y lo que dije antes. Bueno, amigos, como voy a analizar y hablar de otros colores, termino este video con esa, yo uso el negro, con esta recomendación. Yo uso el negro marfil y lo recomiendo que se usen los cuadros. Es muy, pero muy útil. Además, crea unos grises hermosísimos, sabiéndolo dosificar con el blanco y dándole algún toque de azul para hacerlo más frío, ya de por si el negro marfil es un color frío, negro frío. O si lo quieren hacer más cálido, darle un toque de algún rojo. Bueno, amigos, como voy a hablar de otros colores... Y el negro... Es muy simple. Hay pintores que dicen que no hay que usarlo, y otros pintores que decimos que sí hay que usarlo. Bueno, amigos, voy a hablar de otros colores. Hasta el próximo video. ¡Chau!